Gente que onda, hoy te voy a enseñar a como conseguir estos brazos de cangrejo con 50.000 copias gratis Así que si los quieres pon atención Primeramente entra a Singapur Wonderland, enlace en la descripción y en comentario fijado Una vez que te encuentres en este juego le pones play y apareces en este mapa En este mapa en la parte de tu atrás aparece un portal con el rótulo de mini juegos Así que vamos a ese portal Una vez que entres en ese portal aparecerá esta cinemática Tranquilo, es automática Y una vez que se acabe apareces en el segundo mapa Aquí comienzan las misiones, misión número 1 Tenemos que hablar con 1 Con 2 Con 3 Y con estos 4 cocineros Y por la parte de por acá escondido está el quinto Listo, sencillo La segunda misión es jugar 3 veces El juego que se encuentra por la parte de por acá Así es Debes jugar, no hace falta ganar, perder, nada Tienes que jugar y ya Así que ahí estamos, mira Partida número 1, ganada Partida número 2, perdida Y partida número 3, también perdida Pero bueno, ahora sí vamos a la última misión Y esa misión es permanecer en el juego 20 minutos en total Pero una pequeña aclaración Y es que debes estar 20 minutos En la isla donde haces el desafío O sea, en esta isla, no en el inicio Pero bueno, una vez que te hayas encontrado 20 minutos en esta isla Te acercas a la parte donde dice podio de UGC Le pegas la E Y automáticamente el rótulo baja para que lo compres a hacer Robux Pero imaginemos que le pones en cancelar y pierdes el ítem ¿Qué tienes que hacer? En caso de que te pase eso Vienes a cualquier cocinero Le cliqueas la E Y automáticamente como tienes interacción Automáticamente otra vez baja el rótulo Y esta vez sí lo compras Así es, cuesta hacer Robux Y ya sabes, no olvides dejar tu like suscribiente